Tiene la palabra el diputado Paulo Cacinerio. Gracias, señor Presidente. En la provincia de Córdoba, según el registro de la subsecretaría de cooperativas y mutuales de la provincia, existen 1.200 cooperativas y 450 mutuales activas, que a su vez están distribuidas en unas 320 localidades de las 427 comunas y municipios de mi provincia. Estos números demuestran la enorme inserción territorial que posee este modelo de economía social. Además, es importante destacar, señor Presidente, que en 205 comunas y municipios, las cooperativas y mutuales brindan servicios que ni los municipios ni las entidades privadas están en condiciones de brindar. Ante esta situación, las figuras de cooperativas y mutuales brindan servicios de energía eléctrica, de agua potable, de gas, internet, telefonía, servicios de cepelio, hasta proveedurías, por mencionar solamente algunos de esos servicios. También, Presidente, es una realidad que en el interior profundo de nuestro país, en muchas localidades no existen entidades bancarias ni financieras. Y son las cooperativas y las mutuales quienes brindan servicios financieros que permiten a los ciudadanos acceder al capital que les hace falta para realizar las inversiones que desean o financiar las necesidades que se les presenten. Esto demuestra la importancia del rol social que poseen las cooperativas y las cooperativas y mutuales, más aún en el contexto del profundo crisis económicas por la cual atraviesa nuestro país. Este rol social, señor Presidente, es sumamente importante, no sólo por brindar servicios, sino también por la inmensa contribución al desarrollo de las economías regionales, generando miles y miles de puestos de trabajo que ni el sector público ni el sector privado hoy pueden generar. Comprendemos entonces desde este punto la importancia que el sector le genera al trabajo y al capital de esas economías regionales. Celebramos también que se haya escuchado a muchos diputados que trabajaron fuertemente para poder derogar el artículo 85 del proyecto de presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional y que se pueda haber sacado ese artículo 85 que grababa con impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales. En ese momento el Gobierno Nacional interpretó con gran desacierto que las entidades cooperativas y mutuales obtienen ganancias cuando en realidad lo que generan son excedentes y esos mismos excedentes son luego los que son reinvertidos para la capitalización de esas entidades para que luego puedan seguir brindando más y mejores servicios en las comunidades. Y este punto es central ya que las cooperativas y mutuales son asociaciones fundadas bajo los principios de solidaridad y asistencia recíproca. Las cooperativas y mutuales no trabajan con el concepto de rentabilidad económica esperada. Están centradas en cambio en las personas y su desarrollo, no en las ganancias. Por lo tanto, los presupuestos por los cuales se quería hacer tributar a las cooperativas y mutuales tenían un vicio de origen, señor Presidente, que interpretaba erróneamente la misma génesis que este tipo de asociaciones cuyo fin no es el lucro sino el desarrollo humano equitativo. Es por ello que festejo esta propuesta que estamos discutiendo, pues resulta aún superadora del artículo 126 de la ley presupuesto votada hace pocos días, ya que contempla una mirada más justa y realista en función del sector. Es muy meritorio que esta Cámara haya podido valorar la tarea de la economía solidaria, así como poner de relieve el destacado aporte que realizan las cooperativas y mutuales del país, trabajando activamente con solidaridad y aportando fuertemente al desarrollo local. Es por lo expuesto, señor Presidente, que acompañaré este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.